¡Buenas noches, ecuatorianos! En este video les voy a hablar del problema que ha ocasionado la foto del asambleísta Ronnie Aliaga. Esta noticia ha sido confirmada por el expresidente Rafael Correa en Twitter, quien menciona que han tenido una reunión fuertísima con la Revolución Ciudadana. Vamos a ver estos detalles a continuación, pero antes les quiero recordar que puede suscribirse en el recuadro rojo y también activar la campana de notificaciones. El portal La Historia replicó un fragmento de una entrevista que le hicieron el día de hoy al expresidente Correa. Dígame dónde está el delito, dígame yo con todo cañón, soy el primero en acompañarlo a la fiscalía a poner la denuncia, dígame dónde está el delito, ¿cuál delito ha cometido Ronnie Aliaga? No, no, es que no hay delito, solo le pregunto cuál es el, no hay delito, no, no, por eso le pregunto su percepción respecto a esta fotografía. Dígame dónde está el delito. No es delito tomarse fotos con prófugos de la corrupción hospitalaria. Rafael Correa defendió al asambleísta Ronnie Aliaga, quien aparece en fotos en la casa de Miami de procesado por contratos irregulares en hospitales. Esta entrevista se llevó a cabo en Radio Majestad, si usted la quiere ver, quiere contrastar lo que realmente sucedió, puede verla en el canal de Radio Majestad. Le hicieron la siguiente pregunta al expresidente. ¿Quién dijo que era delito? Mashi Rafael. Pero, háblame de lo ético y moral que es tomarse esas fotos, porfa. Haciendo referencia a la foto de Ronnie Aliaga en Miami. Y atención con lo siguiente. Muy claro, no es ético ni moral. Acabamos de tener una reunión muy dura en RC5. Acabamos de tener una reunión muy dura en RC5. Esta respuesta se dio hace aproximadamente 72 minutos del momento que estoy haciendo este video. Ojo con lo siguiente. No se me había informado que este tipo, Jordan, tenía orden de prisión. Eso cambia totalmente las cosas. Nuestro comité de ética va a investigar. Con dolor, asambleísta Aliaga debe explicación al país. No está diciendo solamente debe explicación a la bancada de la revolución ciudadana. Porque como afirma el expresidente Correa, ya han tenido una reunión muy dura. Dice, Aliaga debe explicaciones al país. No sé si ustedes recuerdan que el día de ayer yo les puse la foto y una pregunta al respecto. En la que inclusive yo decía que esta foto no la podía confirmar si no la ponía en su puesto. Porque últimamente se han editado videos, se han creado montajes. También se han creado montajes de fotos, audios, etc. De todo está pasando. Y al parecer, ya con este tuit del expresidente Rafael Correa, esta foto sería oficial. Por eso las palabras del expresidente Aliaga debe explicación al país. Cabe recalcar en este momento que el hecho que el expresidente Rafael Correa haya citado que acaban de tener una reunión muy dura en la RC5. Es porque aquí al expresidente no se le ha informado. Qué mismo pasó con esa foto, los detalles de las personas que estaban alrededor. Pero aquí surge un elemento muy importante, la transparencia. Ahora se está investigando cuáles son los motivos detrás de esa foto. El significado de este viaje. Pero vuelvo a recalcar, aquí lo importante será la transparencia que se dé en los siguientes días. Que el asambleísta, Roni Aliaga, tiene que darle explicaciones al país. Y usted, ecuatoriano, ¿cómo piensa que se va a desarrollar este tema? Lo leo en la caja de comentarios. Recuerden que si desean apoyar al canal, pueden hacer aún el recuadro azul donde dice unirse. Una cosa muy buena de todo esto es la honestidad y la transparencia que está poniendo en este momento el expresidente Rafael Correa. Yo diría, entre comillas, poniendo orden en la casa. Nos vemos en el siguiente video.